Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me quedo en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Amo es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por libertad Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Tengo sueños de amores nuevos Cambio dolor por libertad Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Gracias.